Muy buenos días a todos, con su permiso presidente, para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que se encarga de brindar oportunidades a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que se capaciten en centros de trabajo hasta por 12 meses mientras reciben por parte del Gobierno de México un apoyo económico mensual y su incorporación en el Seguro Médico del IMSS. Comentar que la meta inicial de Jóvenes Incorporar era de 2.3 millones de jóvenes y hoy podemos informar que esta meta ha sido rebasada al ser ya 2.8 millones de jóvenes los beneficiarios, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres. A este universo, si sumáramos los jóvenes estudiantes también de 18 a 29 años que han sido atendidos por las becas Benito Juárez y que en su total suman ya más de 10 millones de jóvenes en ese rango de edad beneficiados por los programas diversos de bienestar. Es importante mencionar que el apoyo económico otorgado está ligado al monto del salario mínimo, razón por la cual año con año esta beca va aumentando, comenzando en el año 2019 con 3 mil 600 pesos mensuales, actualmente en el año 2023 son 6 mil 310 pesos mensuales y derivado del reciente anuncio del aumento del 20% del salario mínimo, el monto del apoyo económico que será otorgado a las y los jóvenes beneficiarios a partir de enero del 2024 será de 7 mil 572 pesos mensuales. De igual manera, la inversión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene precedentes, como también ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos cinco sexenios, es decir, en 30 años, se destinaron más de, en realidad poco menos de 7 mil millones de pesos para la juventud, mientras que en sólo cinco años que van del gobierno de la transformación, con el programa se han invertido 109 mil millones de pesos en este sector de la población. Y bueno, pues si esto lo sumamos a lo que también se ha invertido en becas, podemos decir que ya va una inversión para la juventud entre 18 y 29 años, de un total de 250 mil millones de pesos. Siguiente, es esa justamente, pues comentar que los jóvenes que apoya el programa son justamente los jóvenes que más lo necesitan, enfocando así nuestros esfuerzos en los municipios con mayor rezago social, es decir, los jóvenes más pobres, así como aquellos que están en los municipios de mayor incidencia delictiva. Esto con la finalidad de dar una oportunidad a las y los jóvenes para que nadie se quede atrás. Esto, además de una campaña, una estrategia de trabajo en territorio a través de las oficinas móviles que nos ha permitido llevar el programa a las zonas más apartadas del país, atendiendo de manera directa así a 400 mil jóvenes. Y es importante mencionar que el 100 por ciento de las y los jóvenes beneficiarios reciben su apoyo económico a través de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar. También podemos compartir, que nos da mucho orgullo, que tal como lo reflejan los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares del Instituto de Estadística del país, podemos decir que seis de cada diez jóvenes que pasan por el programa encuentran un trabajo o actividad productiva, sea en el centro de trabajo donde se capacitan o ya con la actividad y experiencia reunida en el programa, pues en algún otro centro de trabajo. También y finalmente decirles que la plataforma del programa está actualmente abierta para poder recibir así a 110 mil jóvenes que iniciarán su capacitación en la primera semana de enero del 2024. Y cerrar, simplemente comentar que anteriormente a los jóvenes se les daba la espalda, ahora se les da oportunidades de estudio y de trabajo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación sabemos que el futuro es joven. Muchísimas gracias.